Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la quinta sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos, en este caso colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Y siendo las 13 horas con 25 minutos, iniciamos. Por lo que le pido al secretario de la Comisión, a la regidora Susana, si procede al registro de asistencia y declaración de coro, por favor. Claro que sí, con permiso. Buenos días a todos, compañeros. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Oscar Ornelas Martín. Justifico. Mireya Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. También justifico. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Somos ocho. Ocho de once. De once. Por lo tanto, tenemos cuor un legal para sesionar. Por lo tanto, válidos los acuerdos que de ella emanan. Muchas gracias. Continuamos con el segundo punto del orden del día, por favor. Como orden del día, tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de turismo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número quinto, puntos varios, sexto, clausura. Muchas gracias. Si están de acuerdo con el orden del día propuesto, favor, manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el tercer punto, por favor. Aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de turismo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Si me lo permiten, hoy vamos a ver, como ya se dieron cuenta, dos reglamentos. Uno es el de turismo y el otro es el de giro restringidos. Pero me gustaría, obviamente, con su aprobación, ver primero el de giro restringidos, que está menos complejo que el de turismo, por obvias razones, por lo que implica las dos materias. Por lo que pediría que primero viéramos el de giro restringidos y después continuáramos con el de turismo. Si están de acuerdo, favor, de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Y bueno, también informarles que tenemos como invitados en la tarde del día de hoy a licenciado Gustavo de la Torre, que es el oficial mayor de padrón y licencias, y el maestro Abraham Flores Navarro, que es el jefe de turismo, quienes nos van a exponer estas propuestas de reglamento, y también nos acompaña de parte de sindicatura Miguel de la Mora, que es quien nos apoya con los temas de reglamentos ahí en el área. Y le voy a pedir, si tienen a bien darle el uso de la voz al licenciado Gustavo de la Torre, para que nos explique un poco este reglamento, que no está por demás decirlo, es nuevo. De hecho, los dos reglamentos que se van a presentar el día de hoy son nuevos. No hay ningún antecedente en el municipio de estos. El que nos va a presentar ahorita, Gustavo, tiene que ver con la forma de trabajar, la integración, las facultades y atribuciones del Consejo de Giros Restringidos y Venta de Bebidas Alcohólicas en el municipio. Si tienen a bien, levantar la mano para darle el uso de la voz a Gustavo, manifiestenlo, por favor. Bienvenido, Gustavo. Allá adelante. Sí, gracias. Actualmente, en el municipio de Tepatitlán no contamos con un reglamento, no hemos contado para terminar pronto, con un reglamento que regule lo que es el Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. En todas las administraciones hemos estado supeditados a lo que nos marca el artículo 11 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en su sección segunda, que habla de los Consejos Municipales de Giros Restringidos como tal. Atendiendo esta situación, se optó por trabajar en la dependencia de padrón y licencias, en un reglamento que nos regule, ahora sí que nos determine y nos fije las atribuciones, facultades, determinaciones de cada uno de los consejeros, como debe ser el nombre real como tal del consejo, porque no es una comisión. A diferencia de una comisión que está integrada solo por regidores, un consejo está integrado por ciudadanos, por funcionarios y por personas de representantes de asociaciones o comités vecinales, conforme al artículo 11 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco. Entonces, en este sentido, se optó por, ahora sí que, entregar esta propuesta a nuestros síndicos y regidores, con el afán de que le den estudio, lo valoren y lo turnen en su defecto, si es viable o no para allá, que se apruebe por el Pleno del Ayuntamiento y estemos regulando, ahora sí, este tema como tal del Consejo de Giros Restringidos. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, situación. No sé si le dieron lectura a este, para si tienen dudas, observaciones, ajustes, modificaciones, algo que haya que hacer al mismo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo sí le di una revisada y obviamente también en su momento se le dio otra revisada ahí en sindicatura, por lo que no, yo en lo particular no encontré algo que cambiar, me parece bien, está bien formulado y sobre todo que deja bien especificado la integración del Consejo, quiénes votan, quiénes tienen derecho a voz y voto, quiénes solamente tienen derecho a voz, quién preside este Consejo, quién es el área técnica encargada de que se lleve para bien el mismo. Incluso también vienen las formas en que no solamente autorizamos las licencias para un giro restringido, sino la forma de revocar esas licencias y también lo que el ciudadano puede hacer en dado caso de no estar satisfecho con la decisión emitida por el Consejo, las instancias a las que tiene o puede ir, los recursos que puede interponer y también le damos armas al ciudadano para que denuncie alguna, algún tipo de anomalía que considere que se está llevando en su contra. Creo que está completo, yo no tengo ninguna observación más que este comentario, no sé si mis compañeros tengan alguna duda o comentario al respecto. Es el momento. Betty, adelante Betty. Yo no tuve oportunidad de leerlo con ti, porque pues apenas no nos hicieron llegar, pero a mí me gustaría saber si aquí puede entrar Gustavo, no sé según, no sé en tu opinión. Gracias. En este tema de la administración, el presidente de la Comisión de Edificios de Sobrecastos y Testividades Fijicas es el mismo de salud, pero no sería bueno integrar también al de salud, que en su caso en otra administración pudiera ser diferente. Bueno, aquí también me dice que estoy leyendo más bien. Betty, el micrófono, por favor. Aquí estoy leyendo como que quieren que sea, que cada administración apruebe este consejo, ¿verdad? Aquí yo creo que sí le faltaría que se integrara al de salud, no sé si sea viable o no, pero a mí sí me gustaría que entrara a él por muchas cuestiones. Entonces, no siempre vamos a estar igual, a lo mejor los demás lo modifican, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaría que también le pusieran aquí al de espectáculos, que también se integra el de salud. Es Juan. Yo estoy de acuerdo, perdón, estoy de acuerdo en que se integre el de salud y es buena la observación. Bueno, como regidor de la Comisión de Salud también me late, si lo veo viable, por el sentido de que incluso la ley sí prevé como tal esta cuestión y yo creo que se me fue a mí, reconozco un error y lo acepto, sí estaría bien que sí esté integrado el de la Comisión de Salud. Buena observación. Porque la ley sí dice que incluso habla mucho de la Ley General de Salud, habla de, por ejemplo, que prohíbe las barras libres con la atención a que son problemas de salud. Sabemos que el alcoholismo, drogadicción son problemas de salud y estoy de acuerdo completamente. Comparto. Muchas gracias. Bueno, haciendo una observación, sí, a algunos regidores desgraciadamente apenas se les entregó esto, pero a la Comisión de Reglamentos se los habíamos enviado por WhatsApp previamente y también creo que fue una mala comunicación ahí en la oficina, pero bueno, aquí están los reglamentos. Antes de dar la palabra al médico Arturo, yo no tengo ningún problema que ingresar al presidente de la Comisión de Salud, que igual quien preside Salud, preside Protección Civil y Bomberos. ¿No? ¿Quién? Ah, perdón, festividades, así es. Entonces, que si bien estas comisiones que están en este consejo es porque tienen que ver con la materia, el tema de salud, bueno, aquí realmente no vemos temas de salud en la de giro restringido, simplemente son permisos, licencias para operar un negocio que tenga que ver con bebidas alcohólicas y por eso es importante, obviamente, tener aquí el de espectáculos y festividades, porque se da que se organizan eventos y se piden permisos, movilidad, porque se da que antes o después de un evento pues haya broncas, así también como Protección Civil y Bomberos. Pero yo no tengo ningún problema, si ustedes lo ven a bien, en agregar al presidente de la Comisión de Edilicia de Salud. Arturo, médico Arturo y después la regidora Susana. Sí, con su permiso, presidente. Buenos días, buenas tardes a todos, compañeros. Primero, quisiera tomar el punto de lo de salud, me parece importante que esté quien preside la Comisión de Salud, porque si algo repercute en la salud pública, pues es la venta y el consumo de bebidas embriagantes en este caso, entonces es indispensable, yo considero que sí esté la Comisión de Salud, que debe ser de salud pública, que no es tanto temas de salud al interior de los trabajadores, que es una prestación o es cuestión de seguridad social, sino más bien con la salud pública de la población en general del municipio. Entonces, yo apoyo esa propuesta de la regidora Betty. Y también quiero comentar sobre el punto número 13 del artículo 9, que es donde menciona sobre los integrantes. Habla de los consejeros ciudadanos invitados por la presidencia para formar parte del consejo, representando organizaciones civiles, ciudadanas u organizaciones privadas dentro del municipio. Ahí, aunque dichos integrantes no tienen voto, de acuerdo a lo que se menciona en este mismo artículo, pero sí no queda, o sea, queda como no tienen ni número ni cuáles, ni queda muy abierto y muy discrecional, yo sí consideraría que hubiera cuando menos algunos que sí fueran de cajón, aunque quedara, que no fuera limitativo, pero que sí se mencionara, o no sé si ya se menciona en algún otro punto, cuando menos los que deben de estar de cajón, que no quede tan discrecional, eso es lo que sugeriría. Es cuanto. Gracias. Adelante, Gustavo. Lo que pasa es que el artículo 11 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas dice cada ayuntamiento puede, habla de la sección segunda, consejos municipales de giro restringido. Cada ayuntamiento puede establecer mediante ordenamiento municipal un consejo municipal de giro restringido sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, cualesquiera que sea su denominación. Segundo, el órgano a que se refiere este artículo debe ser presidida por el presidente municipal. Debe contar con integrantes del ayuntamiento y los sectores público, social y privado del municipio, asegurando la activa participación ciudadana y vecinal, representada preferentemente por las cámaras, asociaciones u organizaciones que agrupen a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 62 de esta ley. Tercero, los consejos funcionan exclusivamente como órganos de consulta y de liberación. La participación en ellos es honorífica y, por tanto, no remunerada. En el caso de servidores públicos municipales que integren el consejo, esta función se entiende inherente a su encargo. Los particulares que integren este órgano bajo ninguna circunstancia tienen calidad de servidores públicos. En este sentido, no nos marca, nos habla de generalidades, si se fija. Por ejemplo, dice que la participación activa de lo público, sector público, privado, u asociaciones o espacios organizados, pero no nos habla exactamente cuáles. Y lo dejamos abierto en el tema de que sí considerar como tal, conforme al numeral 11 de la ley, que se considere como tal el presidente municipal invitar a las asociaciones, pero sí dejarlo como atribución de que haga las invitaciones a estas dependencias. Pero si quieren, yo no tengo problema en que sea más específico, sin problema. Perdón, actualmente, es una pregunta, a ver, actualmente está Canaco, Coparmex y... Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, Coparmex y nada más, o sea, dos espacios. Y los de restaurantes, el presidente de la asociación de restaurantes y bares. Adelante, médico. Bueno, yo considero que si es necesario precisar, cuando menos algunos sectores, y decir cuáles, para que no quede tan discrecional, porque precisamente los reglamentos son para eso, para precisar lo que la ley te lo está diciendo de manera general, en el reglamento sí tienes que precisar qué, quién es y cómo y cuándo, es como deben de actuar. Entonces, en el reglamento es donde debe decir que no quede limitado, pero sí definido cuando menos los mínimos para integrar este consejo. Porque si no, quedaría abierto a que el presidente en funciones, pues pueda, si quiere, no puede nombrar a nadie, o puede invitar a quien sea únicamente de su agrado, y pues no se trata de eso, se trata de que haya la mayor participación de las organizaciones sociales, civiles, etc. Entonces, sí debería de, a mi manera de ser, y yo lo sugeriría, que se precise cuando menos, no sé, los más representativos, que a lo mejor de comercio, Cámara de Comercio. O sea, que eso sí quede fijo y que quede abierto a que pudieran ser más. El presidente de Coparmex. Porque se pueden ir agregando en el transcurso del tiempo algunas otras organizaciones, pero sí las que de alguna manera ya están consolidadas en el municipio, sí de una vez definirlas y que quedaran como parte integrante de este consejo. Es cuanto. Regidora Susana. Gracias. Me parece importante, igual, como señala el compañero Arturo, que no quede abierto. Si queda así de abierto, todas aquellas organizaciones que existen en Tepatitlán, ya sean sociales, públicas, privadas, pues van a decir, oye, no me has invitado. Y también, por otro lado, está el problema que tienen todos los comités y consejos que señalan que los de la Cámara de Comercio, que los avicultores, que esto tienen que estar y en todas las reuniones hay ausencia de estos personajes. Entonces, yo sugiero que se limite y se diga que por lo menos a tres, que pongamos a un número donde le dejen la libertad al presidente municipal, que a lo mejor no vienen los de la Cámara de Comercio, pero sí vienen los que presiden a los niños con cáncer o alguna organización vecinal. Entonces, yo sí sugiero que lo limitemos, que no señalemos qué sector, sino que por lo menos a tres de estas organizaciones de la sociedad civil. Gracias, regidora. Bueno, yo actualmente formo parte del Consejo anterior y quien solamente nos acompaña en las reuniones es Cámara de Comercio. Yo entiendo también esta posición de querer, pues a lo mejor que sean más asociaciones o representantes de alguna Cámara, ya sacó Parmexia, pero la verdad muchas veces no se cuenta con ellos. Entonces, pues a lo mejor, como dices tú, si dejar el que sean tres participantes, igual no vas a contar con esas tres personas, porque realmente desde que yo me integré, solamente ha participado Cámara de Comercio. Si me permiten, también he visto, además de la Cámara de Comercio, que nunca faltan, a Coparmex. Viene una, este, es que no recuerdo. Viene como representación del de Coparmex. Sí la he visto, de hecho en la última estuvo. Sí, como representante de Coparmex, pero muy comúnmente no vienen casi. Pero esas dos instituciones son las que regularmente participan, o sea, no sé si restauranteros. Él nunca venía. Entonces, Canaco y Coparmex, sí me queda claro que sí han participado regularmente en las sesiones del consejo. Adelante, médico. Sí, con su permiso. De hecho, ahorita vamos a ver lo del consejo de turismo, pues ahí, por las actividades debería de una vez incluirse, como una de sus actividades. Sí, y que tienen que ver con estas áreas. Exactamente. No es para todos. Es lo que tiene que ver con estas áreas. Se trata de darles participación, pues es la manera de darles participación. Y luego, no se trata únicamente de los que son, de alguna manera, actores, los que van a vender, sino también de esto se trata de que haya contrapesos, para que no, para, viendo el bien común, pues prácticamente para que también se vea la otra cara de la moneda, los que de alguna manera van a estar limitando la proliferación de este tipo de giros. Es cuanto. Regidora Yolanda y después Betty. Buenas tardes. Si me integro a las dos propuestas que no es tanto la regidora Susana, comités vecinales, ya lo dijeron, lo del líder de sueles, tienen que estar aquí, porque entonces es donde repercute la contraposición de ver, oye, ya es mucho en tal colonia o mesuremos el proceder de tal bar o tal lugar. En el Consejo de Turismo, bien dicho, tenemos a hoteleros, restauranteros, bares, pues puede estar el director de turismo también, y hay que hacerlo como disciplina, ¿no? O sea, viene Canaco, viene Coparmex periódicamente, pero nos faltan otros que son importantes. Yo para mí es decir también el Consejo Ciudadano, desarrollo humano tiene que decir, hay un presidente también que se tomó protesta, que ellos son líderes sociales importantes, como referentes del Consejo de Desarrollo Humano es a quien también deberíamos de invitar. Entonces, esos son tres, comités vecinales, Consejo Municipal de Desarrollo, que son ciudadanos, desarrollo humano y Consejo de Turismo con los sectores que ya están integrados. Hablamos, hablamos de restauranteros, bares y hoteleros. Esa es mi invitación. Es cuanto, presidente. Gracias. Betty. Con permiso. Pues sí tenemos que ver eso, porque en el artículo 12 dice que únicamente los consejeros señalados en las fracciones de la 9 a la 12 tienen, en el reglamento, designarán a los suplentes que los representen en caso de una asistencia, más no habla de que en el 13, que son los ciudadanos, pueden designar a un representante. A ver, yo propongo lo siguiente, porque si no, para ir aterrizando. ¿Qué les parece, por lo que alcanzo a entender, están proponiendo que tengamos tres espacios? Tres espacios para… Olvídense aquí, los consejeros señalados invitados por la presidencia. Más bien, tres espacios representando organizaciones civiles, ciudadanas y organizaciones privadas dentro del municipio. Pues ayúdenme a cómo le ponemos ahí. ¿Que el presidente decida? El que sí está, el que sí dice. El que sí dice. El que dice, los consejeros ciudadanos invitados por la presidencia para formar parte del consejo representando organizaciones civiles, ciudadanas y organizaciones privadas dentro del municipio. Así lo dice, lo que… Perdón, no levanté la mano ni pedido. Adelante, adelante. Ya casi terminas. Adelante, adelante, regidora. Perdón, lo que pasa es que así es como está, pero lo que yo estoy entendiendo por parte del médico Arturo, es este, que no lo dejemos así de abierto, que mejor lo dejemos, que se definan las instituciones a las cuales se va a invitar y cuántas. Eso es lo que yo estoy entendiendo por parte, que es este que es el número 13, se modifique a qué instituciones y se ponga ahí el presidente que preside la institución fulanita de tal, independientemente si va a venir o no, pero dejaron el reglamento. Entonces, es lo que estoy entendiendo que propone el médico Arturo, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Es cuándo? Adelante, regidora, Yolanda. Muchas gracias, señora presidenta de esta comisión. Yo sí quisiera que se manejara como lo hicimos al principio, invitar a las que sean necesarias, pero hasta mínimo tres, no nada más de invitarla hasta tres, no. Que participe mínimo tres, o sea, tener la garantía, porque tenemos en los comités de adquisiciones… Así es, es lo correcto, eso es nada más connotar en que hasta mínimo tres, porque si no aún no vamos a tener esa participación, ya lo tenemos bien probado, entonces sí que se miren, que tengamos mínimo tres de esas ciencias, ¿no? Sí, es un derecho que ellos tienen, pues lo invitamos a otros… Por ejemplo, del desarrollo humano, en el Consejo de Turismo hay tres sectores que podemos invitar, y no nos vamos a cuartar nada más a ellos, porque están bares, bueno, restaurantes y bares, hotelero y… bueno, son dos, restaurantes y bares son dos, y hoteleros son tres ya, que tienen injerencia en el tema. Pero además vamos a… por mi propuesta, a desarrollo humano y a este… y a los comités vecinales, entonces, ahí ya son cinco sectores que estamos invitando, vamos a cuartar, pero cuartar a mínimo tres, tener en la mesa, que eso es lo interesante, ¿no?, para que haya más participación y más… más diálogo social, no sólo todos los de gobierno, porque somos un montón ya en este consejo. Y no por no tener, por no tener la representatividad necesaria de la ciudadanía. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, la propuesta, ¿qué les parece la siguiente? Mínimo tres consejeros ciudadanos invitados por la presidencia para formar parte del consejo representando organizaciones civiles, ciudadanas y organizaciones privadas dentro del municipio. Mínimo tres ciudadanos invitados por la presidencia. Y lo que sigue ahí en el párrafo. Adelante, Arturo. Sí, nuevamente, con su permiso. Yo lo que veo es que cuando queda así discrecional, pues se pierde el objetivo de la participación ciudadana, porque el objetivo de darles cabida, ni siquiera con votos, sino simplemente con su opinión o con su punto de vista para esto, pues si se queda discrecional a que el presidente municipal lo defina, pues puede invitar a, pues nomás a sus cuates. No pensemos ahorita, a la hora de hacer un reglamento, no tenemos que pensar en solamente en este momento, sino en un futuro y prever situaciones que se puedan dar en perjuicio de la sociedad. Entonces, yo considero que sí debería, mínimo, no sé, tres o cuatro que son las más representativas, esas que sí quedan de cajón y que quedara abierto, o sea, no limitativo, para que pudiera ser que el presidente municipal invitara a otros de su interés, pero sí, cuando menos las más representativas y que dieran un equilibrio a las opiniones, tanto a favor de la proliferación de este tipo de giros o también a la limitación de los mismos, para que no haya un exceso en este sentido. Es cuanto. Adelante, Gustavo. Yo propongo que si la reforma, si se reforma esto como tal, los consejeros ciudadanos invitados por la presidencia para formar parte del consejo representando organizaciones civiles, ciudadanas u organizaciones privadas dentro del municipio, coma, de los cuales deberán ser cuando menos tres organizaciones tales como la Coparmex, Cámara de Comercio y no sé cuál otra. ¿Qué hicieron agregar? El consejo. Y uno que nombre el consejo de turismo. ¿El consejo cuál sería? El consejo. El consejo de turismo, el consejo de turismo que nombre uno, como es el símbolo. ¿Cómo sería yo nombre uno? ¿Un consejo de turismo? Que no asistan. Miren, van a asistir los que siempre asistimos, casi estoy seguro. Adelante, regidora. Yo sugiero, como ya lo había mencionado la regidora Yoli, que se tome en cuenta el consejo ciudadano y que alguien de ellos sea el representante de la ciudadanía. Cualquiera de los miembros. Cualquiera de los miembros del consejo ciudadano. Bueno, mientras Gustavo lo arma ese… ¿Qué les parece la propuesta que quede así? Desarrollo humano, participación ciudadana. Dicen los consejeros y el deberán es obligatorio, ya no es opcional. La diferencia en un reglamento, el imperativo es el poder es facultativo, el deber es obligación. Y por eso se le pone los de los cuales deberán ser cuando menos tres organizaciones como la Coparmex, Cámara de Comercio y el Consejo Ciudadano. Y un representante de turismo y el otro de desarrollo humano nos falta ahí. Entonces ya lo estamos abriendo, o sea, creo que ya nos estamos contradiciendo. A ver, lo deseamos hace un momento, perdón. El consejo de turismo tiene tres sectores. El hotelero, restaurante, derivar y nombra uno. Pero el consejo ciudadano o de participación ciudadana, que nombre otro, o sea, son dos. O sea, que sean cinco, ya estamos hablando de cinco, ya no de tres. Yo les digo que no, les voy a decir el por qué. Es una dificultad que hemos tenido para completar los quórums. A ver, orden, orden, por favor. A ver, adelante Gustavo. Una dificultad para, usted está en el consejo, la dificultad que tenemos para completar el quórum. Entonces, entre más lo abrimos. Eso sí. Más vamos a batallar para concentrar personas. Bueno, yo creo que, perdón, primero el punto. Referente a este punto, yo pienso que no deben de batallar para el quórum, porque la gran mayoría son servidores públicos, son funcionarios, y no hay razón para que falten a las reuniones del consejo. Es cuanto. Pero yo creo que extenderlo más de tres es... Yo creo que va a tener que meter a votación si tres o cinco, porque no vamos a... Mi punto es posible, Betty, si me da permiso, presidente. Adelante. ¿Quién levantó primero la mano? Yo. Adelante, Yolanda. Yo creo que debe haber más... Yo no quiero que dejemos fuera, voy a defender ese punto, al consejo de desarrollo humano, porque tiene que ver más con el sector ciudadano, sin ser juez y parte, pues ese para mí, o participación. Consejo de desarrollo humano o de vecinales, uno tiene que ser uno de esos dos. Son diferentes. Vamos. Por eso uno de esos dos. Para aclararle el punto. A ver, adelante, Gustavo. Para aclararle, Yoli, dice cuando menos tres, no limita. Dice que son cuando menos esos tres, pero pueden ser diez. Ahorita es para que cuando menos tres sean de las organizaciones, para que haya participación activa ciudadana. Regidora, Betty. Bueno, yo creo que está aclarado el punto, cuando menos tres, pero sí aclararles lo del artículo número doce, que no manden representantes, que sean ellos, porque al tú hacerte como responsable, me imagino que les van a dar a conocer este nuevo reglamento. Entonces, al tú comprometerte, te hace responsable de asistir a estas reuniones, y no debería de faltar coro. Bueno, referente a ese tema, bueno, a ver. Primero, en el Consejo de Turismo participa Cámara de Comercio, ¿correcto? Sí. Aquí también. Entonces, exactamente, exactamente. Sí estoy de acuerdo que participe alguien del Consejo Municipal, o Consejo Ciudadano, no de Comité Vecinal, sino el otro, de Desarrollo Humano. Va, primero. Segundo, todos los consejos, y aquí dice, cada consejero podrá nombrar su suplente, excepto el presidente, quienes tendrán las mismas facultades y obligaciones que la ley prevé. Es decir, hasta aquí abajo, en el mismo artículo nueve. Todos tienen derecho a nombrar un suplente, incluso los ciudadanos, porque no siempre van a poder asistir. Y eso también pasa en los comités de compra, por ejemplo. Lo que se refiere al artículo 12, regidora, es dejar en claro que los consejeros señalados en las fracciones novena a doceava, que son servidores públicos, que tiene que ver con Secretaría General de Ayuntamiento, Oficial Mayor Padre y Licencias, que designen a los suplentes que los van a representar en caso de inasistencia, debiendo recaer necesariamente a designación en servidores públicos adscritos a sus dependencias. El sentir de este párrafo es que los suplentes del gobierno sean de las mismas dependencias, no de otras. Ese es el sentir de este párrafo. Pero todos tienen derecho a nombrar un suplente, a excepción del presidente municipal, que es quien dirige estas sesiones. Entonces, ¿cómo quedaría, Gustavo, ya el...? Quedaría la redacción. Los consejeros ciudadanos invitados por la presidencia para formar parte del consejo, representando organizaciones civiles, ciudadanas u organizaciones privadas dentro del municipio, de los cuales deberán ser cuando menos tres organizaciones como la Coparmex, Cámara de Comercio y el Consejo Ciudadano. ¿Están de acuerdo con ello? Ah, Consejo de Participación Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana. Muy bien. No sé, como está... Dijiste Coparmex y... Cámara de Comercio. No, Cámara de Comercio. Es parte, forma parte de este otro consejo, es más abierto el de turismo, no sé. Mira, yo no quitaría a Canaco porque son los que más participan y desde hace varias administraciones. Yo en particular no lo quitaría adelante, regidora. Y también recordar que este consejo es muy activo. Este consejo mínimo se reúne cada dos meses. Hay consejos que se reúnen una vez al año o se forman y no se vuelvan a reunir. Entonces, yo sí les sugiero que queden... Que quede mejor Canaco. Nada más tres participantes y que de verdad sepan que son personas comprometidas que van a estar asistiendo. Al quedar el otro, en automático queda adentro Canaco. Sí, porque estos sí se reúnen mínimo cada dos meses. Ok, ¿están de acuerdo que lo dejemos de esa manera? Como nos lo propone Gustavo. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Algo que hayan visto? Si no es así, bueno, no está mi regidora. Adelante. Micrófono, Mireia, por favor. Esa sería la modificación en el artículo, el punto número 13. Es correcto. Y aparte, lo que proponía la regidora Beatriz de agregar al presidente de la Comisión de Indicia de Salud también es en este mismo. Así es, se integra el presidente de la Comisión de Indicia de Salud y también la fracción décimo tercera. Serían ahí mismo, ¿verdad? Son los únicos cambios, es correcto. La fracción décimo cuarta. Muy bien, bueno, este... A ver, perdón, regidora Beatriz. Sí, se cambian los consejeros señalados en las fracciones nueve a decimotercera, va a ser novena a decimocuarta. Y agregarlo entre los representantes que tienen voz y voto, en la parte de abajo dice que nada más, en el caso de los consejeros titulares de elección popular señalados en las fracciones, de la dos a la siete, agregarlo ahí con voz y voto, al de salud. Sí, de la dos a la ocho quedaría. Miguel, estás tomando nota de estos cambios que estamos proponiendo, va. Muy bien. Sí, ahorita que venga le decimos esas aclaraciones. Bueno, lo sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar, subir este reglamento del Consejo Municipal de Giro Restringido sobre Venta y Consumo de Vidas Alcohólicas de la Tepreza de Morelos, Jalisco, al Pleno Ayuntamiento, tanto en lo particular como en lo general, favor de manifestarlo, levantando su mano. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete regidores de los que estamos presentes a favor. Y queda aprobado. Continuamos con… Muchas gracias, Gustavo. Te agradecemos tu presencia y la explicación. Gracias. Felicitarlo por ese trabajo, pues es el primer reglamento de giros restringidos, un referente importante que se patila a nuestro municipio el que está fortaleciendo este tema y como un ente referencial también para que otros municipios lo puedan trabajar. Gracias por tu trabajo, por esta valiosa información que aportaste. Adelante, médico. Sí, gracias, presidente. Quiero comentar algo. Hay ciertas formalidades para la creación de un reglamento. No sé si también ya estén contempladas para la hora de presentarlo en la sesión, la exposición de motivos. O sea, la ley del gobierno de administración pública municipal establece un mecanismo muy bien definido, el cual debemos de apegar. Sí, de hecho ya hemos actualizado otros reglamentos y sin problema. Para considerar, es cuanto. Sí, para subirlo al pleno tienen que… Perdón. Sí, tienen que subir lo que es la exposición de motivos de la justificación en sí del por qué solicita la nueva reglamentación. Es más que nada esto. Va. Y sí, pues el proceso ya es con el área de sindicatura y nos coordinamos y podemos apoyar. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Proseguimos con el siguiente punto del orden del día que es la presentación y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de turismo en el municipio de Tepelan de Morelos, Jalisco. Por lo que solicito que le demos el uso de la voz al jefe de turismo, el maestro Abraham Flores Navarro, si lo tienen a bien, en favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, Abraham. Muchas gracias, señoras, señores regidores. Esta propuesta de reglamento de turismo en el municipio de Tepelan es un trabajo que se ha venido realizando durante algo de tiempo y puede representar el mayor logro que ha tenido turismo en décadas. El poder dejar un marco legal, un marco jurídico de protección al turista en el municipio, pues es un precedente importante para las futuras generaciones. Y esto representa una responsabilidad muy grande, pero también un compromiso de parte de nosotros como jefatura presentarles a ustedes, que son los que van a analizar y discutir este reglamento, para que Tepatitlán tenga algo digno de su gente. Me atreví a sacar algunas copias, sé de antemano que ustedes ya lo tienen de manera digital, pero quiero en este momento entregarles una copia del reglamento para que podamos irlo analizando y poder tallar lápiz, si ustedes lo desean así, en las hojas. El reglamento que les estoy presentando consta de 27 capítulos, está articulado con 160 artículos, tiene una técnica legislativa reglamentaria, está ajustado y armonizado a la ley estatal y a la ley federal de turismo. Y también atiende a algunas leyes del Estado que tienen injerencia en el desarrollo del turismo en los municipios. Quiero comentarles también que se han estado haciendo mesas de trabajo con varios sectores sociales, este reglamento ya está socializado con los municipios, perdón, con los actores del Consejo Municipal de Turismo y también hemos establecido mesas de trabajo con algunos asesores del Congreso del Estado que nos han estado asesorando en el tema del desarrollo de este reglamento, por lo cual estamos contentos y orgullosos de presentar una propuesta integral que garantiza una buena estadía y relación entre prestadores de servicios turísticos y estadía de turistas en el municipio. Voy a también presentar en la pantalla por si ustedes quieren discutir un tema en específico y voy a comenzar por la primera hoja que tenemos ahí, habla de las facultades que tenemos en el municipio con la estructura que debe de tener un reglamento municipal y la facultad del gobierno para decretarlo para injerencia de todos los ciudadanos. También tiene lo que comentaba el regidor Arturo Pérez, la exposición de motivos de este reglamento que es regular la actividad turística entre las personas y como entre los establecimientos turísticos. Hay algunas clasificaciones en este reglamento, en la siguiente página estamos hablando, en la segunda página estamos hablando de varias, de una clasificación en general del reglamento, pero durante el transcurso de todo el documento se hacen varias clasificaciones. Esta clasificación que vemos aquí es una clasificación en general de todo lo que atañe en términos generales a este reglamento. En una segunda clasificación vamos a ver lo que es todos los términos, la terminología del ayuntamiento propiamente y después veremos otra clasificación de la terminología para prestadores de servicios y habrá otra clasificación para los turistas en general. En el artículo primero de este reglamento hablamos del orden, que este reglamento es de orden público y que regula a los prestadores de servicios turísticos que se encuentran dentro de nuestro municipio. En el artículo 2 habla de que este reglamento está harmonizado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley Federal de Turismo y con la Ley de Promoción Turística del Estado de Jalisco. En el artículo número 3 hablamos, en todo su artículo 3 y todas sus fracciones, habla de las atribuciones de nuestro gobierno para regular la actividad turística en el municipio. Ahí habla, ahí me obliga a mí como jefe de turismo, como titular de este tema, a generar un atlas turístico en la fracción 3. Es un documento que no tenemos aún y que es necesario la clasificación de todos los establecimientos turísticos. Inclusive debe de estar tan profundizado que debe de clasificar el tipo de gastronomía de todos nuestros restaurantes, el tipo de hospedaje de todos nuestros hoteles, qué hoteles cuentan con instalaciones para discapacitados, qué hoteles son 3, 4 estrellas y por qué lo son, qué hoteles son ejecutivos, qué hoteles son boutiques. Y este reglamento nos obliga a la Jefatura de Turismo a tener, ya de manera digital, un atlas turístico que nos pueda guiar a los ciudadanos y al turismo en general a las actividades turísticas y prestadores de servicios turísticos que ofrece nuestro municipio. Constituir el consejo, lo hemos estado haciendo, administraciones pasadas lo han hecho, pero no está reglamentado, siempre nos basamos en la ley de promoción turística del Estado de Jalisco para adecuar un consejo municipal. En el tema de aprobar este reglamento, pues ya se regula y se propone para las siguientes administraciones tener un reglamento y quiénes son los actores, un consejo y quiénes son los actores que integrarían ese consejo y la manera de operar ese consejo. Ahora, en la actualidad, no hay una carta de atribuciones, de derechos, de obligaciones, inclusive no hay algo que nos obligue a que el consejo de promoción turística tenga que sesionar en un tiempo determinado y este reglamento ya lo establece. Un sistema de información turística en el punto número 6, en el punto número 7 habla de vigilar que las instalaciones turísticas de nuestro municipio pues estén acorde a los ciudadanos, acorde a nuestro municipio. Si ustedes han visto, hemos estado trabajando en el tema de la señalética turística, pero tenía décadas que nadie le metía mano, entonces aquí ya obligamos a la Jefatura de Turismo de estar atento a no dejar caer la señalética turística, la información turística de nuestro municipio porque es importantísimo que llegue un ciudadano a un edificio histórico y pueda conocer lo que tiene ese edificio histórico. Entonces, en este punto le estamos dando la atribución y la obligación a la Jefatura de Turismo y al Gobierno Municipal de estar al pendiente de este tema. El siguiente punto habla de la información de prestadores de servicios turísticos que debemos de tener actualizada este padrón, este inventario de oferta turística por medio de los prestadores. En el siguiente habla de propiciar la información en materia de turismo. En el siguiente de presentar ante el Congreso iniciativas porque en artículos siguientes vamos a estar hablando de parajes turísticos que en torno a la actividad turística se deben de proteger, así como trabajar conjuntamente con la Secretaría de Turismo para que se establezcan por medio de una iniciativa ante el Congreso del Estado que es una facultad del Ayuntamiento presentar iniciativas para que se protejan ciertos lugares de nuestro municipio, que no sean destruidos. En el artículo número 4 hablamos de los convenios, los acuerdos. ¿Puedo interrumpirte? Yo creo que no sé si por sí mismo este tipo de áreas tengan las facultades para proponer iniciativas ahí que yo sepa solamente los ayuntamientos. Es que esta clasificación médico es la atribución general del ayuntamiento. Es por medio del ayuntamiento. Más bien, pero sería lo que así dice, ¿no? Sí. Sería a lo mejor presentar propuestas. Dice, si bien lo dice médico, los municipios, no dice la Jefatura de Turismo, dice los municipios podrán suscribir entre sí y con otras instancias gubernamentales, organismos o instituciones. ¿Qué artículo está? ¿Sabrá? Artículo 4. Ah, perdón, el de la iniciativa es el, en el artículo anterior, 3, el punto 11. Presentar ante el Congreso del Estado de Jalisco iniciativas de decreto para la emisión de declaratorias de parajes de identidad jalisciense previo a base de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y aprobación de los ayuntamientos respectivos adyacentes cuando el paraje se ubique entre un territorio de dos o más municipios. Es decir, nosotros tendremos que hacer un convenio con el otro municipio y los municipios tendrán la facultad, como así lo dice la ley, los municipios pueden presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado. Ahí está como para finalizar. Sí, estos, estas fracciones del punto 3 médico habla de las facultades en general del ayuntamiento del municipio. por eso decía yo que había varias clasificaciones. Más adelante, ahorita vamos a analizar las atribuciones específicamente de la Jefatura de Turismo, pero como este es un reglamento de observancia general ciudadana, tiene que regular la actividad del municipio y en este caso está regulando la actividad de los gobiernos, de los, pues del pleno, ¿no? de las iniciativas del pleno. ¿Te parece otra observación es que dice aquí lo supedita al aval de la Secretaría de Turismo cuando, pues el, no es el municipio sino es el ayuntamiento que es el orden del gobierno, tiene las facultades y no están supeditadas a ningún otro ente y de por sí ya es algo que se tiene dentro de las facultades y ahí lo estás viendo por debajo de otro ente. Es correcto, el tema aquí es cuando habla de cuando tienes que hacer convenios con otros municipios, entonces el ente regulador entre municipios es la Secretaría de Turismo, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy específico, el tema de los peregrinos en abril, los peregrinos en abril inician en Guadalajara y terminan en Tepatitlán, entonces si nosotros queremos presentar una iniciativa para la protección de los peregrinos tendríamos que hacer un convenio de colaboración con la Secretaría para que los municipios de Acatic, los municipios de Zapotlanejo, de Tlajomulco y de Guadalajara pudieran entrarle a un convenio general. Por eso se introduce el ente de la Secretaría de Turismo. Si me lo permite Sabran, bueno, primero, este, sí que nos dé la, este es un reglamento nuevo, no lo teníamos, al igual que el anterior, es más complejo por todos los temas que tiene que ver con el área de turismo y aparte que está tomando aquí pues, las facultades de la Jefatura de Turismo, el tema del Consejo Municipal de Turismo, el tema de cómo ordenar a los prestadores de servicios en cada una de sus áreas, el tema de cómo se trabaja o cómo se quiere trabajar con las instancias estatales y con otros municipios. si es más complejo este tema, me preguntaba ahorita la regidora Betty que si lo habíamos checado en sindicatura, pues claro, obviamente las áreas correspondientes de la materia junto con el área jurídica y yo también tengo muchas observaciones que voy a hacer para eso estamos aquí en la comisión para pulirlo y si es necesario se regrese otra revisión eso no es problema pero con la participación de todos nosotros yo lo que me gustaría en este momento es dejar para que Abraham termine su exposición y ya ahora sí después de la misma continuamos con las dudas que podamos tener ¿les parece? Sí yo creo que es una omisión muy importante y yo agradecerles el trabajo de sindicatura porque se lo pues prácticamente ellos nos ayudan a darle orden a este tema y si hice la omisión al principio de la presentación hacer la mención y el agradecimiento al área de sindicatura por estar al pendiente en este tema estoy tratando de tomar lo más importante de cada artículo para no meternos a fondo en cada uno y no muy rápido este es un resumen muy rápido del articulado pero si hubiera alguna duda algún comentario estamos en disposición de aclararlo continuando en el artículo 4 hablamos de este tipo de convenios y acuerdos entre municipios ustedes ya tendrán oportunidad de darle una leída con calma pero vamos a darle agilidad al tema aquí viene otra clasificación de la relación con la Secretaría de Turismo este lo tomamos de la ley de promoción turística del Estado de Jalisco en donde simple y sencillamente sacamos lo que las actividades de la Secretaría de Turismo en obligación con los municipios para que esté armonizado con esta ley en el artículo 5 seguimos hablando de los convenios y acuerdos en la fracción 1 de la política de turismo es decir que ellos tienen la atribución de trabajar con nosotros y con los otros municipios para hacer una política integral por ejemplo en los altos de Jalisco necesitamos una política muy diferente a la que tiene la Ribera de Chapala a la que tiene Vallarta a la que tienen en algunos otros municipios preservar y restaurar el patrimonio turístico hemos visto algunos monumentos ya muy desgastados y con este reglamento ya podemos decirle oye nosotros estamos pidiendo el apoyo para que haya recursos para poder preservar nuestros monumentos operar módulos de información programas de promoción turística programas de capacitación turística que ellos siempre lo han hecho ellos siempre han venido a capacitar a nuestros prestadores de servicios turísticos y ahora lo metemos como la puerta para hacer los convenios que el área de sindicatura nos ayude a hacer los convenios con la Secretaría de Turismo para traer más capacitaciones a nuestros prestadores de servicios en el artículo 6 ya hablamos de lo que yo les comentaba hace un momento de los parajes de identidad jalisciense este también tiene que ver mucho con la ley de fomento la ley de promoción turística al Estado de Jalisco en el que la Secretaría tiene el apartado para proteger la identidad jalisciense como la charrería como el folclor y también tiene mucho que ver está armonizado con la ley de patrimonio cultural del Estado de Jalisco para la protección de zonas turísticas adelante yo creo que sí es importante porque si no parte de aquí que nos lo echemos todo es que si el enfoque el enfoque que tiene con todo respeto yo lo considero parece como una ley estatal y les voy a decir por qué artículo 4 los municipios podrán suscribir entre sí otras instancias bla 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 o sea un reglamento municipal de Tepatitlán no puede estar en estos términos porque un reglamento municipal nada más habla de la vida del municipio de Tepatitlán no puede y así está en general es a lo que estoy bien por eso la interrupción y luego dice el capítulo 3 artículo 5 la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco podrán digo un municipio nosotros no podemos eh reglamentar la vida de un ente público y menos superior que es el gobierno del Estado y luego en el capítulo 4 artículo 6 de los parajes de la identidad jalisciense dice el Congreso del Estado de Jalisco a iniciativa del Poder Ejecutivo o de uno más ayuntamientos podrá yo pienso que si si te fijas en todos los artículos vienen en este sentido yo pienso que con todo respeto yo sugeriría aquí a la a los integrantes de la comisión tú Abraham de que si se hiciera un replanteamiento y no le veo con todo respeto pues el sentido de que lo estemos bien porque así viene en lo general a lo que estoy viendo todos los artículos que estoy viendo tiene un sentido de un ente superior que podría ser no sé si del gobierno del Estado no sé pero habla de los demás municipios nosotros no podemos reglamentar a ningún otro municipio ni a ningún otro ente que no sea el gobierno municipal de Tepatitlán si nada más este médico te puse una hoja un resumen del reglamento en donde pongo disposiciones clasificación y relación con otros entes jurídicos no sé si lo chécalo por favor del artículo número uno al artículo número nueve ahorita estamos hablando en el artículo número ocho en este yo estoy de acuerdo contigo no podemos regular la actividad del gobierno del Estado lo que nos abre la puerta aquí en materia jurídica es poder hacer los convenios de colaboración con ellos y con otros municipios si tú te fijas en el resumen está clasificado con la relación de otros entes jurídicos son otros entes jurídicos ellos sabrán si tienen un convenio con nosotros o no lo que si nosotros hacemos es la facultad del municipio para poder estrechar convenios de colaboración yo con ACATIC yo con JALOS yo municipio con San Julián sin necesidad de pedirle a la Secretaría de Turismo que venga y así a su vez hacer convenios con la Secretaría de Turismo no estoy regulando la actividad de la Secretaría de Turismo estoy abriéndome la puerta para que ellos puedan establecer convenios conmigo y eso lo tenemos que dejar jurídicamente establecido porque a la hora de yo presentar un convenio de colaboración me voy a decir bueno y tú porque estás trabajando con ACATIC si no te regula nada en términos jurídicos para trabajar con otros municipios el reglamento habla de relación con otros entes jurídicos hasta el artículo número 9 a partir del artículo número 10 habla de las facultades y las obligaciones de de nuestro municipio no sé si quieras que continúe para revisar bueno este igual ya no te dejamos terminar la exposición o sea si esto este es un tema muy interesante porque es nuevo y lo tenemos que reglamentar y primero Dios así será yo también este fin de semana le di otra revisada si encontré ya no me voy a meter a fondo pues porque ya lo están comentando y va a salir van a salir los temas que como esto si veo yo algunas cosas que pues no es competencia en municipios y no es competencia del estado veo que otras cosas que no son competencia de la jefatura de turismo si de otras dependencias de gobierno veo por ejemplo se repite dos capítulos el capítulo 15 que había que cambiar ahí ya está corregido veo algunos artículos también que se repiten o sea creo que tenemos que darle otra otra pulida de hecho al final del día es lo que les iba a comentar y a proponer aquí a mis compañeros si gustan pues de una vez los invito a que le den una leída sindicatura y turismo nos sentamos otra vez a pulir este reglamento y con el compromiso obviamente es lunes con el compromiso de que en esta semana podamos sesionar de nueva cuenta para que en la siguiente sesión de ayuntamiento que es la intención ya estemos en condiciones de aprobar este reglamento no sé compañeros que opinan pero sí sí considero que hay que hay que dar una revisada adelante gracias buenas tardes yo considero como apenas también nos acaban de llegar a este reglamento si necesitamos un poquito más de tiempo para analizarlo es cuanto muchas gracias regidora presidente de la comisión edilicia pues agradecer igual que a Abraham a la sindicatura por darle una buena revisión yo creo que el trabajo se ha hecho de una manera muy ardua y muy completa agradecerle a Abraham que ha hecho un trabajo extraordinario en este reglamento y pues sí pedirle un poquito de paciencia para que se le dé un poquito más de hay falta de comunicación con los regidores en que fue colegiada y quien iba a mandar la información una disculpa porque se va a hacer llegar tarde a todos pero sí lo más valioso es que se le dé el tiempo y la dedicación necesaria para que ese trabajo que ha sido tan arduamente estructurado y conjuntado para tener el mejor reglamento de turismo que pueda tener cualquier municipio porque así se hizo con esa con esa visión y sea el referente que queremos ser pues vale la pena que le demos el tiempo y la dedicación que bien merece tu trabajo Abraham felicidades y muchas gracias estamos de acuerdo ¿verdad? Gracias regidora médico Sí, yo nada más comentar felicitar a Abraham y a todo su equipo y sí es un documento muy extenso y sí yo creo es necesario que primero yo creo que le demos una buena checada a cada quien en lo particular e incluso ya en lo cortito hacer las observaciones con ustedes que lo están tanto ustedes como el área jurídica sindicatura para ya cuando lleguen en la próxima reunión de comisión pues ya con como más pulido y a lo mejor para con más conocimiento de nosotros ¿verdad? como lo que me acabas de explicar pues tiene un sentido ¿verdad? de el porqué lo de las atribuciones de los municipios pero por ejemplo a mí se me hace como ocioso que que metas todo lo que dice la ley cuando puede fundamentarse únicamente tal y tal ley tal artículo pero no narrar todo lo de la lo que establece la ley eso es una sugerencia a lo mejor sería hasta para la hora de la aplicación también para que no haya confusiones y que quede muy claro muy preciso y sobre todo por los ciudadanos que lo sea más entendible que al final de cuentas es lo que se que se trata gracias muchas gracias médico si lo tienen a bien no vamos votando el punto sino vamos este regresarlo al área correspondiente para darle una otra revisada y estar en condiciones esta semana viernes a ver si es posible de sesión otra vez pero ya ya con más con más datos más información de todos de nosotros y del área correspondiente yo sugiero si me permite señor presidente les voy a pasar al grupo de mi comisión el teléfono de Abraham para que antes del viernes cada quien hagamos aportaciones y modificaciones para que más al viernes ya tengamos la estructura que se requiere si está de acuerdo Abraham si claro con gusto entonces en este momento subo el número para que nos puedan indicar sus aportaciones y no dejarle el tiempo que nos ganará gracias entonces lo dejamos pendiente con las comentarios que ya ya vertimos aquí si lo tienen a bien favor levantar su mano para posponer el punto unanimidad muchas gracias e igual forma este gracias Abraham por acompañarnos y nos sentamos en estos días para darle la revisada continuamos con el siguiente punto del orden del día por favor el punto número cinco puntos varios alguien tiene algún punto varios continuamos con el siguiente por favor sexto clausura siendo las catorce horas con treinta y un minuto terminamos la quinta sesión de la comisión de inicio de reglamentos en esta ocasión colegiada con promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio muchas gracias 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 Gracias.